Música 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 ¡Gracias! 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 Ya es el día de hoy. 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 No te opinas que un día cambiaste un solo final Por eso, amor mío, yo escribo un tarjetar No sé, no salgo solo para ti Palabras que salen de la noche Lleando de calma este sitio de ausencia Tanto tiempo que fui caminando Buscando apertura bajo los cuadros De esos viejos amores que solo llenaron Un poco de todo lo que yo deseaba Por eso, amor mío, yo encuentro una vida Cada mañana Quédate, cariño mío Quédate aquí, a mi lado Quédate, te necesito Quédate, cariño mío Quédate aquí, a mi lado Quédate, te necesito Quédate, cariño mío ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!